¿Quién me ha dicho que me fueran? Todos son iguales, siempre. Haciendo por él. Ah, no, vámonos. ¡Ahhh! La primera, arriba. Sí, sí. Venga de frente, señorita. ¡Vamos! ¡Cierre! ¡Vámonos! ¡Va a darse ahí! No dejes salir algo, ¿eh? No estás ya metido, ¿eh? Vamos a estar metido en lo que estamos, ¿eh? ¡Vamos! A la izquierda, adelante un poco. A la izquierda, adelante. Bueno. A la izquierda, atrás. Un poquito más de paso le cabe. ¡Qué grano! ¡Bien! ¡Reno! ¡Vamos a andar un poquito, hermano! ¡Vamos, anda! ¡Vamos! ¡Así! No, morano. Seguimos andando. Vamos para el mito. 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 a ver la izquierda atrás izquierdazo no, no, no vamos a la izquierda atrás con charlaso nos quedamos parados poquita mas a la izquierda atrás échame los pies, atento Un poquito más a la izquierda atrás. 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 Un poquito más a la izquierda atrás.